Les invito a que lean mi columna El Precio de la Fama. Les voy a platicar de Kate del Castillo, que ya es parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, lo cual quiere decir que va a poder votar por las películas las que participen en las nominaciones al Oscar. Yo creo que sin duda un logro muy importante en su carrera. Esto y más en mi columna, no se lo pierdan.